Y bueno, pues hola a todos, yo soy DobbyDobbyNoticia en un nuevo video, en este caso, de noticias de Dobsicle. En el último SmackDown, mientras Ziggler, Rowan, Ryback y Bryan estaban reunidos en el ring, Ziggler dijo algo muy, muy extraño. Y estuvo dirigido totalmente al mejor en el mundo de Best in the World CM Punk. Durante el segmento que dio inicio a SmackDown, Daniel Bryan presentó a DobbyDobbyNoticia, Erick Rowan y Ryback, hablando acerca de sentirse feliz de estar de vuelta gracias a Sting. DobbyDobbyDobbyNoticia lanzó una promo de contra la autoridad y habló de lo que es ser castigado por ellos. El dijo que iba a seguir luchando contra todo, durante la promo hubo un tiro obvio contra CM Punk. Aquí está la línea de Dobb Ziggler. Ziegler dijo lo siguiente Yo prefiero sentarme aquí En el ring y enfrentarme A cualquier castigo que me den Todos los días Por el resto de mi vida Que sentarme en casa, en algún sofá Quejándome en podcast Esas fueron las palabras De Dove Ziegler Obviamente Pues enfrentándose O sea, dándole a 100 pong O sea Yendo contra 100 pong Obviamente, diciéndole Que él si es Se podría decir valiente Que él se enfrenta a los problemas cara a cara Y que no da Noticias y se queja en podcast En internet, en videos Como lo hizo 100 pong Y 100 pong Un día después Pues respondió lo siguiente En Twitter Western arrows Flechas desperdiciadas Fue lo que pong Puso en su Twitter Es algo que WWE obviamente Está diciéndole a pong Que pues No sé Así jamás van a lograr Que pong regrese Y pues diciéndole esto Pues pong jamás va a regresar Pong obviamente se va a enojar más Con la industria Con la empresa Y obviamente jamás va a regresar Y que ocupen a Ziggler Para decir esto Pues no sé si es correcto Para empezar No sé si es correcto Que WWE haga esto Y que pues 100 pong Pues no sé La verdad No sé Ustedes díganme Lo que piensen En los comentarios Y esto ha sido todo De mi parte Espero que les haya gustado Solo es una pequeña noticia Espero que pues Les den like Comentan Mis links abajo Espero que les haya gustado Solo les pido un like Comenten lo que piensen Y recuerden que el campeón Está aquí Adiós